Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una sorpresa bastante interesante y es aquí nada más y menos que el evento de Metrópoli que se celebra en la ciudad de Gijón, Asturias, en el norte de la península ibérica, en España. Aquí detrás mío podéis ver el estadio del Molinón, del Sporting de Gijón y enfrente nada más y nada menos que el evento de Metrópoli que se celebra en esta ciudad siendo esta vez la tercera edición de este evento. Aquí tenéis el estadio detrás del Sporting de Gijón, equipo que descendió este año a segunda división y como digo aquí enfrente tenéis nada más y nada menos que el evento. En este vídeo de hoy voy a intentar exponer de manera breve un poco lo que ofrece este evento de Metrópoli en sus primeros días porque ahora mismo el evento se divide en dos etapas. Esta primera etapa enfocada a exposiciones como por ejemplo una exposición de ciencia ficción, de fantasía, otra de Harry Potter y a partir del jueves, o sea a partir de mañana, es cuando empieza la parte del Comic Con, cuando ya empiezan las conferencias de artistas tan importantes como Mike Deodato, dibujante de DC y de Marvel, toda la parte del cómic. Como digo esta primera parte del evento, estos primeros días está enfocado a otro tipo de actividades y a partir de mañana es cuando comienzan los eventos puramente de cómic. Pero bueno, me parecía interesante compartir esto con vosotros, que aquellos que no seáis de España o de Asturias podáis ver más o menos cómo es este evento en sus primeros días, que os hagáis una idea de lo que ofrece. Y sin más dilaciones pues voy a entrar y a ver qué puedo ver. Pues aquí me tenéis, acabo de entrar en Metrópoli. Concretamente el evento de Metrópoli se hace en la Feria de Muestras de Gijón, que como podéis haber visto anteriormente está justo al lado del estadio El Molinón del Sporting de Gijón y esto es la entrada. Aquí veis la entrada, como podéis ver aquí es por donde he pasado, por donde he entrado y nada más entrar esto es lo primero que se ve. Aquí la Fundación Cajas Tour y aquí pues ya comienza lo que es el... Yo esta es la tercera vez que acudo al evento de Metrópoli, yo he acudido todos los años, esta es la tercera vez y he acudido a las tres de momento y a mí la parte que más me interesa siempre es la del cómic, cuando vienen artistas, porque son oportunidades únicas que uno no tiene todos los días el placer de poder tener, o sea, que vengan artistas como Mike Deodato, por ejemplo, a Asturias, es una oportunidad única para los asturianos y los gijoneses de poder ver a un artista de su fama y su prestigio aquí en directo. Entonces me parece una oportunidad excelente que brinda este evento desde hace tres años ya con este incluido. Aquí podéis ver, pues, la entrada. Como digo, estos primeros días son los menos moviditos porque no es el evento puramente de cómic, son exposiciones. Pero bueno, no exposiciones enfocadas al cómic, sino por ejemplo, como digo, hay una exposición de Harry Potter que espero poder ver luego posteriormente y otra enfocada a Star Wars y a la ciencia ficción. Aquí podéis ver, por ejemplo, ahí al fondo, por ejemplo, estáis viendo unas puertas negras que ahora mismo está cerrado, pues cuando se inaugura el evento, la parte puramente de cómic, o sea, lo que es la parte puramente de cómic con, esas puertas se abren porque ahí se ponen muchos puestos y muchas tiendas para ofertar sus distintos productos. A lo largo de estas escaleras, si se suben, pues se accede a la sección de conferencias, que es donde normalmente se dan las conferencias enfocadas al cómic. Como digo, de artistas como, por ejemplo, este año puede ser Mike Deodato, por ejemplo. Como veis, esta parte ahora mismo está menos animada, está todo más cerrado, porque como digo, esto se abre principalmente cuando es la zona de cómic. Ya podéis ver, por ejemplo, aquí esta zona está totalmente cerrada. Lo podéis observar, está totalmente cerrada y esto, como digo, abrirá cuando sea el evento puramente de cómic. Ahora mismo lo que estoy haciendo es un primer paseo para que tengáis una primera impresión de qué es lo que ofrece Metrópoli estos primeros días, que no son enfocados al cómic. Como digo, aquí, por ejemplo, tenéis algunas atracciones. A mí esto personalmente no me interesa, porque, bueno, como digo, yo prefiero disfrutar de otras cosas, pero bueno, como podéis ver, también tiene zona de atracciones para los más pequeños de la casa, para todos los gustos y colores, para que si los padres les apetece venir aquí, pues tengan la oportunidad de hacerlo junto con los más pequeños del hogar. Aquí podéis ver atracciones para los más pequeños de la casa. Como veis, hoy no está haciendo muy buen día en Gijón, hoy está enteramente nublado y gracias que no llueve, porque en Asturias es habitual que incluso cuando es verano a veces hasta llueva y todo. O sea, que dentro de lo que cabe hasta podría decirse que hay suerte de que no está lloviendo. O sea, es el menos mal de los males que podría haber. Es lo menos mal lo que está sucediendo, o sea, que el tiempo por lo menos esté nublado y no lloviendo. Pero bueno, espero que los días mejoren, mejoren los días de cara al evento de cómic, porque bueno, la verdad es que obviamente cuando hace sol presta más, para que mentirnos. Entonces, es un ambiente más chestero, más alegre, por si de alguna manera. Pues aquí, como veis, esta zona, uno de los más pequeños del hogar. Y luego, otros años, por aquí detrás, solía haber una pista preparada para LaserTag, pero este año creo que lo han sustituido, si no me equivoco más, por Paintball. Lo voy a comprobar en un segundo. Ah, no, pues ahí sigue, LaserTag. Otros años, como digo, los dos años anteriores había ahí una pista de LaserTag, pero este año sí que había leído que en un principio iba a haber Paintball y pensaba que lo iban a sustituir el uno por el otro, pero parece que no, que ambas cosas van a consistir en el mismo evento. Ahí lo tenéis, LaserTag. Voy a acercarme un poco más, que igual ahora mismo no se ve muy bien. Ahí está, LaserTag, Asturias. Aquí, como digo, tenéis la opción de, si queréis, pasar un buen rato, pues utilizando el LaserTag. Ahí lo tenéis, LaserTag. El pabellón sería todo esto que estáis viendo ahí al fondo, que pone Cámara, Feria Asturias, todo esto sería el pabellón enfocado para LaserTag, con ese propósito. Yo, no sé si fue el año pasado, el primero, no me acuerdo si en la primera edición o la segunda, probé el LaserTag y va, es divertido, está bastante bien. Es como el Paintball, pero obviamente con pistolas eléctricas y de luces te pones en un peto que tiene un panel eléctrico y cada vez que el rival impacta, pues te pita el peto. Y cuando has perdido toda la vida, pues se prenden todas las luces del peto que llevas encima y suena un efecto sonor indicando que has muerto. Obviamente el Paintball es entre comillas más realista porque obviamente sientes los impactos en este LaserTag, pero bueno, es una experiencia interesante. Quien no la haya probado, pues puede parecerle interesante. Y no sé este año, pero los años anteriores no era muy caro, la verdad. Hacer una partida no era un precio muy elevado y puede ser una experiencia interesante para que experimentéis y probéis algo nuevo, o algo distinto para los que no hayáis tenido opción de hacerlo. Como digo, esta es la sección de atracciones. He hecho una vista. O sea, voy a también echar un vistazo otra vez por aquí para que veáis claramente todo lo que ofrece Metrópolis en estos primeros días. Que como digo, esto luego se va a ampliar. Cuando sale el evento puramente de cómic, cuando ya hablan cuando ya se abra la sección de cómic esto va a ampliarse muchísimo más y zonas que ahora mismo están cerradas, inhabilitadas, dispondrán posteriormente de su acceso. Como podéis ver, como podéis ver, esto es para los más pequeños de la casa. y básicamente esto es lo más importante que hay ahora mismo estos días en Metrópolis en la zona puramente de exteriores. Luego, obviamente, en interiores hay otras exposiciones como he dicho ahora mismo enfocadas al tema de Harry Potter y de la ciencia ficción como Star Wars y bueno, espero poder grabar algo de esas exposiciones para que podáis ver lo que ofrecen y os hagáis una idea de lo que ofrece Metrópolis en estos primeros días. como habéis podido observar de momento os he enseñado lo que es la parte exterior del evento y digo exterior en el sentido de que todavía no he entrado en las exposiciones de momento os he enseñado lo que es el aspecto exterior lo que veríais al entrar en Metrópolis y os he enseñado lo que es este pasillo central más luego a mano izquierda la zona de juegos para los más pequeños del hogar de atracciones yo os voy a enseñar lo que hay allí a mano derecha y aquí a mano izquierda pero primero voy a ir a mano izquierda para que veáis y os hagáis una idea general de lo que veríais si entrarais en Metrópolis de lo que ofrece Metrópolis al menos en su aspecto exterior porque este es un evento que cada vez está teniendo más repercusión está teniendo un éxito bastante brutal en ese sentido cada año la taquilla está siendo superior no solamente es que esté viniendo gente de Gijón o de Asturias en general es que están viniendo personas de Barcelona de Madrid de Málaga exclusivamente a este evento solo vienen a este evento y sobre todo en lo que es la parte de Comic Con que es cuando suele estar más lleno este evento que es cuando suele venir más gente ahí es cuando se nota que viene gente de todos los lugares del país no solamente de la provincia de Asturias no solamente del Principado de Asturias sino de todos los lugares de la nación entonces bueno con este vídeo lo que quiero mostraros es un poco el aspecto exterior que tiene este evento para aquellos que no tengáis la oportunidad de venir o que tengáis curiosidad pues que sepáis cómo es el evento por lo menos de momento a nivel exterior y espero poder enseñaros alguna exposición a nivel interior aquí tenéis en esta zona pues bueno algunos puestos de compra de ropa de calzado ahí tenéis calzado como podéis estar observando aquí está calzado y ropa a mí no es una zona que me dé especial interés pero bueno obviamente tiene que haber para gustos colores entonces bueno hay para todos los gustos aquí tenéis una zona de skate ahí tenéis una zona de skate también aquí al lado y esto es lo que podemos ver en esta zona ahí enfrente obviamente hay un puesto para comer para tomar algo porque los días de semana solamente abre de 5 a 10 pero por ejemplo un fin de semana de sábado a domingo el evento de Metropole está abierto desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche con lo cual a veces hay gente que se queda aquí muchas horas para aprovechar todo el día y obviamente el hambre el hambre y la sed hacen acto de presencia con lo cual obviamente este evento está perfectamente habilitado para incentivar que esa gente que se pasa aquí tantas horas tenga la sana tentación de consumir comida y bebida lógicamente esto lo vais a ver sobre todo ahora en la zona de la derecha que me estoy encaminando hacia ella y aquí sobre todo veréis lo que digo los puestos de comida que son totalmente abundantes aquí tenéis comida adegüello como se diría aquí en Asturias adegüello es una expresión asturiana lo de adegüello o sea que quiere decir en muchísima cantidad aquí tenéis puestos de comida para todos los gustos y colores o sea que el que esté aquí unas cuantas horas en metrópoli no va a tener problemas para comer otra cosa es si el bolsillo se lo da o si tiene la cartera con el dinero justo y pelado pero si no pero si no lo que es la comida en sí no es un problema tiene para comer lo que quiera aquí podéis ver todo puestos de comida y de beber todo toda esta zona de aquí es puestos de comida y de bebida y luego ahí al fondo estáis viendo un escenario en ese escenario es donde se suelen dar los conciertos que se celebran en metrópoli y también el concurso de cosplay sí porque aquí en metrópoli también hay concursos de cosplay los cuales obviamente se celebran en lo que es puramente la parte comic con aquí lo estáis viendo os voy a me voy a acercar un poco más para que lo veáis mejor aquí veis por ejemplo otro puesto de comida y bebida este es el escenario donde como digo se hacen los conciertos en metrópoli y cuando llega a la parte comic con es donde se hace el concurso de cosplay aquí ahora mismo obviamente está bastante vacío pero os aseguro que cuando es el concurso del cosplay esta es plana de aquí y toda esta zona de aquí más este pasillo hasta el fondo está arreventado o sea está lleno de gente y prácticamente es muy difícil avanzar porque está petado de gente claro como digo estos días son los menos movidos entonces igual veis esto un poco vacío y decís no hay movimiento no hay mucha gente pero os aseguro que cuando se celebran los conciertos o se hace el concurso de cosplay toda esta esplanada más el pasillo de atrás está lleno hasta reventar no cabe ni un alma más eso os lo aseguro y luego pues quitando el escenario pues el resto de las cosas que hay en esta zona es todo comida o sea comida y comida como digo si tenéis hambre no habría problema alguno tenéis de sobra donde comer opciones a tutiplen pero obviamente como digo en función de la cartera de cada uno lógicamente este tipo de eventos están diseñados para aprovechar y obviamente sacar un poco más de tajada de lo que sacarían habitualmente con lo cual lógicamente las bebidas y la comida pues están un poco más caros de lo que estarían habitualmente si fueras a tomar algo pero bueno como digo esto está hecho a posta aprovechan que este es un evento donde pasan miles de personas al cabo de unos días como digo muchas de esas miles de personas son gente que se queda muchas horas aquí o que incluso se queda el día entera por ejemplo como digo en el fin de semana que es de 12 a 10 hay gente que se queda el día entero y obviamente aprovechan esa circunstancia ese contexto estos lugares de comida y bebida pues obviamente para cobrar un precio mayor y así sacar unos jugosos beneficios de este evento y como podéis ver esto es lo que hay en esta zona no hay más que comida comida y el extraño mencionado anteriormente aquí podéis ver beber y comer lo que queráis eso sí no falta de nada algún local obviamente con música de fondo para ambientar lógicamente aquí tenéis otra pequeña pista de skate una pequeña pista de skate y como podéis ver y como os he explicado hasta ahora podéis comprobar que toda esta zona es para la comida podéis observar que hay muchos asientos vacíos pero como digo esto se debe a que los primeros días no son los más concurridos de este evento y que los momentos más concurridos son a la noche que es cuando se hacen los conciertos y sobre todo cuando llega los días de comic con que son los cuatro últimos días de metrópoli que ahí sí está hasta reventar viene todo un tipo de gente de todos los lugares del país como he mencionado anteriormente como digo es un cada año supera la taquilla y la asistencia este evento es un evento que el primer año empezó muy bien ya con una buena asistencia y el año pasado lo aumentó entonces los organizadores esperaban este año como mínimo igualar la cifra del pasado e incluso superarla lógicamente y bueno yo os he mostrado lo que hay en esta zona y ahora sí voy a parar la grabación e intentar grabar un poco en las zonas interiores donde están las exposiciones para que veáis las exposiciones que hay en este evento que hay en este evento Gracias por ver el video.